Música Bueno, buenos días Hoy es una jornada importante para el hipódromo Porque se va a hacer el visto bueno de Gatera Que no solamente habilita a corrernos acá Sino también a correr el Manoña y las Piedras Un logro, creo que, de parte del hipódromo Porque facilita muchísimo De otra manera, caballos de acá de Rocha, Maldonado, Castillo, Ayhuac Que están viniendo a hacer el visto bueno de Gatera Tienen que ir a Manoñas y eso es un costo importante para ellos O sea que creo que eso es algo muy positivo Y bueno, esperemos que esos son más de 20 caballos Que están haciendo el visto bueno Que se están preparando para lo que va a ser la reunión del día 24 Una mañana movida ya hicieron bastantes caballos Están llegando todos los otros Están haciendo las reseñas por parte del Servicio Veterinario Oficial Y eso hace que empiece a rodar esto y a caminar Y a entusiasmarse todo el mundo La verdad que un apoyo de todo el barrio En un montón de cosas No solamente en la parte de estar a punto los caballos Sino colaborando siempre en diferentes espacios Que nosotros le estamos cediendo Para hacer un hipódromo integrado La presencia de caballos va a ser importante Nosotros tenemos 22 boxes propios de la Intendencia Que están a punto Algunos detalles que estamos arreglando De lo que ya nosotros estábamos haciendo Están a nuevo Modificamos algunos detalles Y después tenemos boxes que van a estar también Compartiéndose con la gente que tiene algún box que le sobra Que también se van a almacenar los caballos ahí Hoy resta, bueno, terminar con esta tarea Terminar con el Servicio Veterinario Que ahí están, ya te digo, haciendo las reseñas pertinentes Y decirle a todos que, bueno, que vayan moviendo Con el tema del pasaporte Que eso lleva un tiempo Que es importantísimo O sea, no importantísimo Si no tiene pasaporte no corre Y bueno, ahí hay que hacer Yo qué sé, los análisis del test de Cochinocloss O sea, para anemia y infeccios equina Y todas las vacunas pertinentes Para que no, digamos, no exista ningún problema Increíblemente, estamos en un mundo bastante moderno Y muchos compositores, a veces Un poquito más veteranos de la edad mía No manejan los correos electrónicos Y eso ha sido bastante complejo Porque hoy todo se mueve en ese entorno Quieres hacer algo y te llamas por teléfono Y estás tres horas y muchos no te pueden atender Y entonces nosotros estamos facilitando eso De alguna manera para tratar de apoyar, digamos, a los compositores La expectativa es muy buena Entendemos que mucha gente nos llama Muchos caballos seguramente van a notar El llamado es muy interesante Los premios son muy importantes Las bolsas se aumentaron de... Bastante, digamos, en los valores que habíamos manejado De lo que el CIN da a cada una de las bolsas de 90.000 Superamos eso y bueno, yo creo que va a ser una expectativa importante 24 de marzo, el horario todavía no está armado Pero la fecha, si es el 24 de marzo Estaríamos largando, por decirlo de alguna manera La reinauguración del hipódromo Saludos Daniel El cielo Otra El cielo Gracias por ver el video.